¿Qué tal amigos de YouTube? Espero que en el día de hoy se encuentren súper súper bien Así que no siendo más En el día de hoy vamos a preparar una torta de papa sin necesidad de un horno Torta de papa En el día de hoy vamos a preparar una deliciosa torta de plátano No vamos a necesitar de usar un horno Así que con una sartén es suficiente para esta receta Pero bien ya saben, tenemos que lavarnos muy bien las manos Y ponernos el delantal Listo Y estos son los ingredientes que vamos a necesitar para esta fenomenal torta de plátano Que vamos a hacer con unas hojas que me quedaron de la receta pasada Si no vieron el delicioso plato de pescado en hojas de plátano con arroz con coco Pueden ir a verlo, está súper genial Y unas hojitas que me sobraron vamos a hacer esta torta de plátano Necesitamos plátano Que esté bien maduro Que tenga pigmentos negros Eso es lo que nos indica que ya está bastante dulce Bocadillo Unos Tres deditos de bocadillo Harina de trigo Taza y media de harina de trigo 200 gramos de queso doble crema tajada Miel Porque si Agregamos el plátano ya previamente cortado en litro y medio de agua, está bien Listo Primero los vamos a cocinar para posterior hacerle puré Canela Escurrimos Y empezamos a hacer el puré En este punto vamos a agregar los huevos Que bien Nos va dando humedad a la torta Agregamos la miel aproximadamente unas tres cucharadas Si la quieren hacer con azúcar se puede hacer con azúcar en este caso tenía miel entonces me parece que queda muy bien con la miel y un poco más saludable En este punto agregamos el restante de los ingredientes También tenía el queso tajado No tenía queso entero porque se podía rallar Al igual se va a fundir Entonces el queso que tenga Preferiblemente uno que se derrita Pero cualquier queso está bien Integramos muy bien Los ingredientes Más que perfecto Listo Ahora pasamos al molde Que sería en este caso La sartén con una camita de hojas de plato Venimos con las hojas De plátano Ya previamente limpias Desinfectadas Si no saben como limpiar y desinfectar estas hojas Les voy a dejar abajo el link De una receta Donde les explico como limpiar Las hojas de plátano Las hojas de plátano Si no tienen hojas de plátano Pueden hacerlos directamente en la sartén Con un poquitico de mantequilla Y listo Sino que tienen que hacerla a fuego muy muy bajito Entonces venimos Y tapamos así Vamos a poner un plato encima Porque esta sartén no tiene tapa Y dejamos ahí aproximadamente Unos 20 minutos 20 minutos después Vamos a darle la vuelta Si lo hacen sin la hoja de plátano Va a ser prácticamente igual Listo Huele espectacular Esta torta de plátano Listo Lo acomodamos muy bien Perfecto Listo Dejamos aproximadamente otros 15 a 20 minuticos Y tenemos esta espectacular receta En este momento Huele muy rico Por las hojas de plátano Le dan un aroma espectacular a esta receta Unos momentos después Ahora si miramos Como va esto Pero lo más posible Es que ya esté ¡Uff! ¡Qué belleza! Vamos a abrirla A ver qué tal quedó Miren qué delicia ¡Voilá! ¡Uff! ¡Fenomenal! ¡Fenomenal! Miren Esta delicia Vamos a cortarla Y a emplatarla Listo amigos Hemos terminado Esta espectacular Torta de plátano Miren esta maravilla Cómo quedó Deliciosa Torta de plátano Súper fácil de hacer Les recomiendo Que la hagan Con las hojas de plátano Porque así Queda Muy muy aromática Con ese saborcito Y aroma A la hoja Vamos a probarla A ver qué tal Deliciosa Muy rica Pero está muy buena Con esto termino Espero les haya gustado Esta fácil receta Les juro Que queda Muy rico Gracias a ustedes Porque ya somos 100 suscriptores Más de 100 suscriptores Muchas gracias Por ese apoyo Esto es simplemente Un escalón De un gran proceso De un gran camino Que va a ser Este canal de YouTube Así que Suscríbase Denle like Y bueno Compártalo Porque sería genial Que muchas personas Aprendan a hacer Esta deliciosa receta No siento más Me despido Y Hasta un próximo video Chao Chao Me vas a entrar a comer Esta maravilla Gracias